Ya lo sabía, el Zuliano Luis Aparicio Ortega el Grande, en uno de sus turnos con el equipo Gavilanes, por allá por los años 30, en el circuito doméstico de Maracaibo, tras disparar una conexión, llegar a primera base y escuchar por los altavoces que el anotador oficial decretaba el imparable y ante el desacuerdo mostrado por un buen número de aficionados que asistieron al parque, al día siguiente le hizo una carta a la Asociación Atlética del Zulia, que en ese momento regulaban el béisbol profesional en Maracaibo, para que le anularan ese imparable, porque decía, quería que todos sus logros fueran transparentes. Ya lo sabías, si te gustó esta historia dale un like y déjanos tu comentario.